¿Qué pasa, José Luis? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tienes por ahí? ¿Una cosita para enseñarte? Venga, vamos a ver. Me llamo José Cerezo, soy artista plástico y vengo a ver José Luis, que me ha dicho que quiere que te hace una obra a ver qué es lo que me encuentro. Mira. A ver qué te parece esto. Esto es Parlau. Un pintor de origen alemán que ya no está entre nosotros, por desgracia. Pintor fauvista. ¿Fauvista? ¿Y eso por qué es? Ahí se ve, es un poeta del color, ahí lo ves. Colores fauvistas, alturados de color. No soy un entendido en arte, pero hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Este cuadro me gustó. ¿Y qué crees que esto puede, no sé, valer en el mercado? Ahí ya sería pillarme los dedos, pero desde luego es muy, muy, muy interesante la obra. La propietaria creo que quiere 600 euros. Eso, regalado. Eso, eso regalado. La verdad es que por 600 euros me parece una obra más que asequible. Yo 2.000 o 3.000 euros sería un precio más que bueno. Bueno, entonces creo que si lo compro, bueno, pues bien estará, ¿no? Bueno, ya lo creo que sí. El negocio con el cuadro es la bomba. Muchas veces la gente no sabe lo que tiene y tampoco le importa. Pues ellos quieren conseguir algo, un dinero por sus cosas. Y bueno, a veces pasa que nos equivocamos y pagamos más de lo que deberíamos. Y otras veces, pues, conseguimos cosas a un mejor precio. ¡Hola! ¡Hola, May! ¿Qué pasa? Vengo a ver si consigo vender el cuadro que les dejé. A ver si me pagan lo que pido por ello. Bueno, ya hemos podido ver que efectivamente es auténtico. Lo que no me has sabido decir es precio aproximado. Bueno. Pero yo sé que a ti te gustó mucho el baúl ese que tenemos ahí labrado, ¿verdad? De madera. Sí, sí. Ese baúl te gustó mucho. Sí. Te puedo hacer una oferta dándote el baúl y dinero. Baúl más 300, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ves libros? Tú el otro día te ibas a llevar unos cuantos libros. Sí. Mira a ver esos libros que te gustan y negociamos. Te descuento libros, te di dinero y te di baúl. De acuerdo. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, tómate tu tiempo. Vamos, eh. En vez de meterme a negociar precio e intentar bajarle precio, lo que hago es, en el mismo lote, meterle más productos. Y ni siquiera me ha regateado. Con lo cual también me ha dado a entender que ya ese cuadro pues no le estaba dando ningún tipo de uso y que le venía bien todo lo que yo le entregaba. Venga, Chile. ¡Madre mía, May! ¿Qué te parece si te doy baúl, toda esta caja de libros y 100? ¡No! Acuérdate. Sí. Fenómeno. Tenemos un trato. Me voy muy contenta porque he conseguido lo que quería. ¿El baú cómo te lo vas a llevar? Eso pesa mucho. Ah, pensaba que alguien me acompañaba a casa, que alguien quería conocer mi casa. No hay problema. No hay problema.